Hola que tal chiquitín, como te encuentras? Estamos en Cuba Y pues para iniciar el día Y para estar checando como vamos a estar Aquí en Cuba, te quiero compartir Algo, como es la moneda O que tipo de divisa Se ocupa aquí en Cuba, y cual es el detalle Porque la verdad si es algo Complicado, porque Cuba Maneja dos monedas Maneja el dólar cubano, CUC O CUC, y maneja el peso Cubano, son dos monedas Que maneja el país Y el cual Puedes encontrar muchos beneficios si la sabes Utilizar al máximo, si sabes Utilizar con provecho este tipo de De función, entonces Pues aquí tengo unos billetes que te pienso Mostrar para que veamos esa conversión De peso a dólar Peso mexicano a dólar Y de dólar a CUP O moneda nacional, como se le llama aquí en Cuba Que porque muchas veces uno no sabe Que moneda usar Y cuando vienes a estudiar para acá Se llega a complicar La situación de Que con que pago Y saber si no me están Timando también, o a lo mejor Dejo mucha propina O voy al baño y te piden Que dejes algo y tu dejas un dólar En vez de un peso Y es una complicación Algo intensa Entonces, primero te quiero enseñar Que los dos tipos de monedas Se nota mucho el tipo de papel Que se llega a manejar Por ejemplo, aquí llegamos a tener Un billete de moneda Moneda nacional Este es un billete de moneda nacional Dice Banco Central de Cuba Es un tipo de papel Algo característico Algo que se nota No mucho color Color verde Cinco pesos Dice aquí Cinco pesos Cubanos Y tienen a un Un vato aquí Un chiquitín Un chiquitín aquí Bigotudo Bigotudo Este brother Y dice Antonio Maceo Antonio Maceo O sea, ya venía Maceo Un personaje Histórico para acá Cuba Y este es una moneda nacional O sea, cinco pesos Cubanos Cinco pesos cubanos Y cambia Porque aquí tenemos el dólar O sea, el dólar Ya ve cómo cambia Drásticamente el billete Cómo cambia el billete Ya es un billete Mejor elaborado Es un billete Se nota en los colores Se nota en los grabados Dice cinco pesos Pesos convertibles Esto ya son dólares Entonces Viene Banco Central de Cuba Viene un personaje Más acolorado Y viene algo Viene algo que es Monumento A Antonio Maceo O sea, viene el monumento Cuando eras Un cuate tranquilo Y cuando ya estás en monumento O sea, el monumento Ya te transforma en dólar O sea, eres un cuate Un bro aquí tranquilo Y aquí ya te transformaste En un monumento Entonces Cuando eres monumento Ya eres dólar Entonces Aquí tenemos La parte de un dólar Y ahora viene lo interesante ¿Cuánto Cuánto vale esto? O sea ¿Cuántos pesos mexicanos Tengo yo que cambiar Para que me den un billete así? O me den un billete así? Entonces Aquí tenemos una conversión básica Tenemos nuestros 100 pesos mexicanos ¿Cuánto vale este? Este chiquitín ¿Cuánto nos va a valer este brother? Pues aquí tenemos Algo, algo clave Entonces Sabemos que Un dólar Un CUC Va A valer Como ahorita está el cambio Te están dando 19 Tienes que dar 19 pesos con 81 centavos Al día de hoy 19 pesos con 81 centavos Para que te den un dólar Cubano O sea 19, 80 Muy similar al americano Sin embargo Algo que pasa aquí Con el dólar americano Que le quitan El 10% del valor O sea El dólar americano Vale menos Que la moneda cubana O sea Siempre Siempre ha estado Esa parte Esa ley Que el dólar El dólar americano Vale menos Que el CUC O sea Hablamos que El CUC Siempre vale más Que el dólar Estando aquí O sea Si llegas a venir aquí a Cuba Nunca traigas dólar americano Siempre trae tu peso mexicano O euro O yen O otra moneda Porque traer Moneda Extranjera Moneda de los Estados Unidos Vale menos acá Entonces 19, 80 O sea Que hablamos de que Por 100 pesos 100 pesos mexicanos Nos van a dar 4 dólares O sea Este billete de 5 dólares Equivale 5 dólares Si equivale a 100 pesos 20 pesos Si 100 pesos O sea Hablamos de que Este billete Se transforma en este O sea Este billete de 100 Termina siendo 5 5 dólares 5 dólares Y ahora viene la otra La otra transformación Que es Cuantos pesos cubanos Nos van a dar Porque aquí Como te digo Son dos monedas Sabemos que 24 pesos cubanos 24 pesos cubanos O sea 24 de este Te forman Un dólar cubano O sea 24 de este Forman uno Aquí tenemos Otros dos billetes Y una moneda Un billete y una moneda Esto es un dólar Como hace rato Te expliqué Este dólar Equivale 20 pesos mexicanos O 19, 80 Como lo quieras ver 20 pesos mexicanos O 19, 80 Te dan lo mismo Entonces Esto Equivale A 24 pesos De estos O sea 24 pesos cubanos Te van a dar Un dólar Yo no entiendo Es una locura Esto Por eso Cuando vienes Aquí a Cuba Digo Señor ¿Cuál cambio? Y muchas veces Pagas de más O no entiendes Nada Y tú nada más Te dejas llevar Como la marea Pero Es complicado Porque El peso cubano Que te acabo de enseñar Este Que se le ve Y dice Banco Central de Cuba Lo ves por los colores Y acte por los colores 24 pesos 24 pesos de este Te equivalen a un dólar A un peso convertible O sea Tienes que hacer Dos cambios O quieres pagar En dólares O quieres pagar En pesos Normalmente El turista Siempre paga En esta moneda Porque Cuba Se mantiene Del turismo Pero si tú sabes Extender tu moneda Llegas a un lugar Y puedes comer Con dos dólares Por ejemplo Llegas Y en lugar De estar pagando Grandes cantidades De dinero Vas a un paladar Como se le conoce Aquí en Cuba Un restaurante Y pagas Un bistec Un asado Te cuesta 50 pesos cubanos O sea 50 pesos cubanos Dos dólares Y cacho O sea 50 pesos cubanos Una comida Que tiene arroz Y frijoles Una comida Que tiene tostones Una comida Que es abundante Con 50 pesos cubanos O sea Con dos dólares Con 40 pesos mexicanos Comes muy Muy abundante Y ves que es Hasta para dos personas O sea Realmente 20 pesos Mexicanos Una comida Bien servida Pues está bien Siempre y cuando Lo sepas hacer Porque llegas al restaurante Y dices 50 pesos Y tú Ah si le das de estos Estás dando 50 dólares En vez de 50 pesos cubanos O sea Eso es Lo que Es una controversia Siempre checar Si es moneda nacional Y siempre checar Si es dólar Pero realmente Vemos que Si lo vas a manejar Con nuestra moneda mexicana 100 pesos Se transforman En un billete chiquito O sea En un billete chiquito Como este Y si no lo sabes manejar Si no lo sabes convertir Pues acaba uno loco Entonces Aquí tenemos un billete De 50 Fíjate 50 dólares Y 50 pesos cubanos Aquí tenemos 50 pesos cubanos Y 50 dólares Fíjate Igual pasa que En el billete anterior Aquí hay 50 pesos cubanos Se ve el color Se ve el papel Un solo color Y tienen aquí A Calixto García A Calixto García A Calixto García Dólares 50 dólares 50 por 20 ¿Cuánto es? 50 por 20 Esto equivale a Mil pesos mexicanos Aproximadamente Casi mil pesos mexicanos Entonces esto Si lo haces Son mil pesos mexicanos Un billete de 50 O sea Hablamos De que nuestra moneda mexicana A comparación de esto Pues si Va a rendirnos poco Sin embargo Si tú te manejas Con esta parte De el peso Peso cubano Como tal Te va a rendir bien O sea Tienes que ver Con qué vas a pagar Cómo te vas a manejar En el país Pero hablamos De dólar Y hablamos de peso cubano Y terminan siendo Los mismos Los mismos cuates Nada más que Uno hecho monumento Y otro en persona física Cuando eres persona física Y cuando te transformas En un monumento Pues ya Aquí se considera Que ya vales Se usé Ya eres un dólar Entonces Pues te vuelvo a repetir También Hay moneda Moneda de un dólar La moneda de un dólar Este tipo de De moneda Que esto equivale Igual 20 pesos mexicanos Una moneda de un dólar Que esto es lo mismo O en billete O en moneda Que es la moneda máxima Entonces Sea como pagues Porque luego también Das las monedas Y uno llega a cambiar O le dan cambio Y le dan esto Y dices ¿Y esto qué? ¿Cuánto vale? Cruz o cara O como le quieras llamar Pues esto es clave Para que sepas Manejarte Aquí en Cuba Saber el uso De las monedas Peso cubano Dólar cubano Peso mexicano ¿Cómo lo vas a estar cambiando? Pero eso sí La moneda estadounidense El dólar americano Vale menos Así que cuando yo traigo Cuando venimos con los alumnos Tratamos siempre De estirar más La parte del dinero La parte de la platica Hay que estirarla Y llegamos a estar Consumiendo y pagando En peso Peso cubano Esta es lo que yo te recomiendo Lo que tú puedes pagar Para que no se te haga complicado No se te haga muy costoso Venir aquí a Cuba Y estar gastando dinero Que puedes tal vez ahorrar O gastar en cosas más importantes Trata de manejar siempre Pesos cubanos Trata de ir a lugares Donde pagues con esta moneda Y también ¿Por qué no? Un lujo También llévate tus dolaritos Pum 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 Estiralos Para que tengas Un buen funcionamiento Entonces Espero que te haya gustado el video Ya sabes Mi nombre es Eric Perea Suscríbete aquí al canal Dale me gusta Comparte el video Eso nos ayudaría A seguir subiendo Contenido interesante Acá desde Cuba Subiremos más videos Espero los puedas seguir viendo Dale me gusta A nuestra página de Facebook Centro de Capacitación Holística Y ya sabes Espero verte en un video nuevo Ve todo el contenido Que tenemos para ti Te mando un abrazo Y desde acá Ya sabes Ay papatla Tus hijos vuelan